Hola amigos de Espacio Público, me presento, soy Lola de Miguel Campos, psicóloga, escritora, especialista en técnicas regresivas y constelaciones familiares. Hoy estoy de nuevo con vosotros para hablaros de las tres fases del amor. Bueno, conocer cuáles son las fases del amor nos va a ayudar a tener relaciones de pareja mucho más estable y no vivir la frustración de pasar de una relación a otra teniendo una sensación de fracaso. Por eso en la primera fase, la fase del encuentro, la fase del enamoramiento, donde en las personas hay una atracción física, tú encuentras a otra persona y te sientes atraída física o mentalmente. Entonces en esta primera fase también tú empiezas a descubrir toda una serie de emociones que hay dentro de ti y la alizas a la otra persona, la ves maravillosa y empieza esta química del amor, esta atracción, este deseo de estar siempre con la otra persona. Después ya viene la segunda fase, que la segunda fase es el desarrollo del enamoramiento. Ya empiezas la relación, ya está consolidada y en este inicio pues también aparece la intimidad sexual, aparecen las grandes conversaciones donde cada uno comparte con la otra persona pues todo su pasado, sus anteriores relaciones y también aquí aparece el proyecto del futuro. Es una fase muy bonita donde todavía idealizas a la otra persona, ves todo lo positivo que tiene y hay también, continúa este deseo de estar con la otra persona, pero la intimidad se va consolidando cada vez más y te sientes muy feliz porque por fin logras ese sueño que has tenido durante toda tu vida. Pero después llega la tercera fase, la fase de madurez. Muchas personas se quedan estancadas en la anterior fase, ¿por qué? Porque hay lo que se llama el síndrome de Peter Pan. Yo necesito tener siempre emociones, mucha adrenalina en mi cuerpo, necesito siempre estar feliz, estar contento, lo cual es un estado muy muy infantil porque todas las relaciones tienen que pasar por la tercera fase, que es la fase de madurez. En esta fase es cuando ya empiezas a descubrir que la otra persona no es tan apasionante como pensabas, empiezas a ver sus defectos, cuáles son aquellas cosas que no te gustan y aquellas cosas que en un principio, la fase de enamoramiento, bueno, habías pasado por alto pensando que el tiempo las cambiaría. Aquí en esta fase de madurez todo cambia. Entonces aquí es cuando empieza la negociación. Aparecen las crisis y tienes que empezar a negociar, a llegar a un punto de acuerdo entre tus ideales y los ideales de la otra persona. Y ahí es cuando tú como personas empiezas a madurar en la construcción de esta pareja y si la pareja logra superar de esta crisis y esta fase de madurez, luego se va a consolidar mucho mejor. La superación de las crisis hace que las parejas sean mucho más estables y mucho más solidas. Pero ya os digo, hay personas que no quieren crecer en la relación, que siempre quieren vivir con la adrenalina del encuentro, del estado de enamoramiento. Y son esas personas que saltan de una relación a otra y a veces se sienten frustradas y dicen, ¿por qué mi relación no funciona? Precisamente por eso. Porque cuando hay que construir es la fase de madurez. Y entonces ahí hay que dialogar, hay que conversar, hay que renunciar. Tú tienes que renunciar a parte de tus creencias, de tus ideas por la pareja. Pero esta renuncia te va a traer algo positivo. No es una renuncia desde el sacrificio y del dolor. Es decir, renuncio a mi individualidad porque la pareja me construye y me va a aportar muchas más cosas y en el fondo va a hacer que yo sea mejor persona. Bueno amigos de Espacio Público, me despido de vosotros. Podéis consultar mi página web www.lolademiguelcampus.com y también solicitar sesiones individuales online a través de la web o a través de mi WhatsApp. Un muy fuerte abrazo y espero veros próximamente en Espacio Público. Gracias por ver el video.